Bienvenidos nuevamente a un episodio más de RuneScape, soy Josh White y estamos en una guía de dinero. Para esta ocasión vamos a hacer una guía para todos aquellos Endmember que les gusta el combate y ya tienen algunas misiones en su carrera. Estas misiones o las que te voy a pedir para poder hacer esta guía serán la de Shadow of Morton y The Branches of Darth Maier. Estas misiones obviamente son dentro del área de Canifis y podremos acceder a lo que es el área de Morton así también como la de Booth de Ruth. Que creo que si no mal recuerdo es, bueno siguiendo toda la línea en asistencia de Mirake o Inite of Mirake. Y que es lo que vamos a hacer bueno, pues como les digo es algo de combate por lo cual necesitarán un Gear de nivel 80 aproximadamente. O inclusive en nivel 100 y obviamente un Familiar o Summoning de nivel semi-alto para poder recolectar cosas que en este caso puede ser la Tortuga de nivel 67 creo. O obviamente el Pack Jack que es de nivel 96. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno pues al menos nivel 63 en Framemaking. Ahora, ¿qué otra cosa? Primero que nada vamos a conocer a estas pequeñas sombras. Como ustedes pueden ver son en el nivel 58 muy fácil y muy sencillas de eliminar. Cada una de ellas tiene la probabilidad de dropearte una llave. Esta llave la vamos a ir utilizando ahorita les voy a decir en dónde. Sin embargo para poder quemar a estas sombras o enterrarlas por así decir. Vamos a hacer un pequeño funeral. Y técnicamente están en esta área que es al sur de Morton, están los funerales. Para ellos necesitaremos Pyre Locks. Como les digo el mínimo Pyre Lock que necesitan es el Eucalipto. Y es de nivel 63 de Firemaking para poderlo prender. ¿Por qué necesitamos eso? Bueno pues como les digo una vez que le damos clic en preparar funeral automáticamente va a poner los logs en este lugar. Aquí le voy a dar clic aunque yo no los voy a utilizar. Inmediatamente yo voy a utilizar uno de los... ¿Cómo se llama? Una de las sombras que yo haya recolectado. Los... Este... Remains. Y le voy a dar en prender automáticamente. Me va a dar experiencia tanto en Prior y en Fairmaking. Y me va a dropear como les digo una llave. Ahora esta llave. Yo por ejemplo la voy a tomar. Me va a permitir el acceso a una nueva área. En esta nueva área vamos a encontrar nuevas sombras. Que técnicamente van a ser la Pyrein, Rilim y Asin. Ahora cada una de ellas vamos a necesitar al menos quemar una o inclusive dos. Para que nos vayan soltando la llave correspondiente. Puesto que para esta necesitábamos las de las sombras verdes. ¿Ok? Y nos daban Bronze Key. Ahora, esta Bronze Key lo vamos a poder utilizar en los cofres que hay aquí. ¿Ok? Todos los de Bronze. Sin embargo, si nosotros hemos asesinado la Pyrein Remain. Bueno, más bien la Pyrein Shadow. Que son estos de acá. Te va a dar la siguiente llave que es la Steel Key. Y técnicamente nos permitirá el paso a la siguiente. E inclusive abrir estos cofres que son de Steel. Si quieres saber más del minijuego. Busquen los minijuegos en mi sección de minijuegos. Obviamente en el canal de Josh White. Ok. Ahora, una vez que tengamos obviamente la llave Black. Vamos a poder pasar a esta nueva área. Donde se encuentran las Asin Shadow. Estas Asin Shadow nos van a dejar la llave Silver Grey. Ok. Vamos a poder utilizar la llave Black en la Solid Black Door. Sin embargo, una vez que ya tengamos lo que es la Silver Grey. Vamos a ir volando hacia la Silver Door. Y vamos a poder entrar a esta nueva área. Donde vamos a asesinar, devorar, comer. Y matar a las Fearing Shadow. Son en nivel 68. Son muy fáciles, muy sencillos. Ustedes pudieron ver. Ya lo maté. Y me va a dar los Fearing Remains. O bueno, Fearing Remains. Que técnicamente es la más grande. ¿Cómo se llama? La sombra más cara que hay en este lugar. Como ustedes pueden ver. Vamos a ver los precios aproximados. 288. 145. 314. Y finalmente la última está en 1976 monedas de oro. Obviamente quemando estas vamos a poder obtener llaves. Sin embargo, lo importante es recolectarlas. Con el summon que tenemos, obviamente las matamos. Y automáticamente las vamos y las vendemos en el gran mercado. Y así, obviamente, no vamos a utilizar mucho estos Fire Locks. Puesto que son un poquillo complicados de conseguir. Y aparte están muchísimo más caros. Nos pueden dar la Gold Key. Pueden tener la posibilidad. Pero es mejor nada más juntar los Remains de las Fearing Shadow. Aproximadamente en una hora de estar en este lugar. Y asesinando solamente a estas Shadows. Vamos a poder ganar experiencia en combate. Aproximadamente un 45.000 puntos de experiencia en cualquier estilo de combate. Y una aproximada de 280 Fear Remains. Que es un total de 550.000 monedas de oro. Por la hora que hemos invertido en este lugar. Así es que espero que te haya gustado. Y nos vemos en la que sigue. Hasta la próxima.